En el Pleno Ordinario, el pasado 13 de febrero de 2013 se aprobaba el Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan correspondiente al ejercicio de 2013, con 11 votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar y 10 votos en contra del Partido Socialista. 42 millones y medio de euros de los que el 35% van destinados a partidas sociales donde aumentan significativamente las partidas para Cáritas y Cruz Roja. Ortega matizaba que con estos presupuestos se mantienen los servicios públicos municipales de manera eficaz y con calidad, felicitando a los concejales por todo el trabajo que han realizado y que revertirá en los propios vecinos. Servicios públicos municipales que van a ser disfrutados o van a poder ser disfrutados por todos los vecinos, independientemente de sus niveles de renta, con las bonificaciones fiscales también establecidas en las ordenanzas y que, como digo, con ese documento junto que puedan ser los presupuestos, da esa cabida a que todos los servicios públicos municipales se seguirán manteniendo en Alcázar durante este año 2013 de una forma eficaz, de una forma más eficiente y, sobre todo, prestándolos desde la calidad que se vienen prestando durante estos meses y durante el año anterior. Para el alcalde, la prioridad de los presupuestos para 2013 pasa por el empleo en la ciudad, que tiene dos variantes. Una destinada a planes de empleo social. Los planes de empleo, planes de empleo sociales en la mayoría de los casos, para también atender a esas familias que están en esa situación social desfavorecida y que necesitan unos recursos económicos a través de esos planes de empleo. Es un esfuerzo muy grande desde el punto de vista económico el que está haciendo el ayuntamiento para poder ofrecer estos planes de empleo. La otra prioridad pasa por inversiones productivas que generarán confianza y, sobre todo, puestos de trabajo. Inversiones productivas a través de diferentes proyectos importantes para la ciudad, importantes y de referencia para toda la comarca y toda la región, como esa remodelación del recinto ferial, esa zona de ocio y comercio que va a ser referencia para toda la comarca, diferentes obras, actuaciones, el plan de evacuación de pluviales para evitar inundaciones en diferentes zonas de la localidad. En definitiva, son inversiones que, de una forma muy directa, repercuten en el desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y también en la creación de empleo para el municipio de Alcázar. En el Pleno Ordinario del pasado 13 de febrero de 2013 se aprobó también la propuesta de Alcaldía sobre el límite de gasto del ejercicio económico 2013 que asciende a 34.448.000 euros. Gracias. Gracias.